Una noticia inquieta a los habitantes de la selva chiapaneca desde hace una semana. El rumor que corrió como pólvora por varios municipios asegura que un supuesto ovni habría caído entre las montañas. Pues dicen que lo vieron, el que cayó, el que lo levantó, dicen, pero no sé qué será. Y ante este rumor, las autoridades de diversos municipios de la selva se dieron a la tarea de investigar este acontecimiento. Nos dice que había bajado en no sé qué planeta un extraterrestre. Esa es la que supe. Entonces fui a investigar rápidamente. La noticia se propagó por toda la selva de inmediato y muchas personas se movilizaron para intentar saber lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues fue la locura. Aquí en la redacción nos llegaron mensajes, llamados, venían personas a preguntarnos. Fue una noticia que se regó en pocos días, una cosa tremenda, tremenda. Y pues nosotros nunca pensamos si existía o no existía. Fuimos a investigar. Empezó a llegar mucha gente de Ocosingo, de Comitán San Cristóbal, de Oshuk. Todo mundo buscando a un ovni y a un supuesto extraterrestre adentro, pero nadie los ha podido encontrar. Y bajo la creencia de que cuando el río suena es que algo lleva, algunos siguen en su búsqueda, pues dicen, no vaya a ser que ande por ahí. Heria Cuña Meneses, Fuerza Informativa, Azteca.